Muy buenas amigos de Notifood CR, bienvenidos a una nueva entrevista. El día de hoy tenemos a un invitado de lujo, un campeón nacional, un campeonato histórico para el cartaginés. Hoy tenemos al defensor José Gabriel Vargas. Bueno, primero que nada, mi nombre es José, mi compañero es Tomás. Y esperamos que puedas pasar un gran dato con los amigos. Salud, buenas noches a todos los que nos están viendo y por supuesto a ustedes, José y Tomás. Un placer estar acá, a todos los amigos de Notifood. También que pasemos un rato agradable y siempre es bonito hablar del fútbol. Así es, así es. Bueno, como te explicamos, la dinámica es unas preguntas para conocer más sobre lo que es la vida de un jugador y la experiencia que ha sido de verdad, estar en primera división. Y al final hacemos unas preguntas que son características de nuestra página, que son unos tops ahí que ponemos en juego a los jugadores. Entonces vamos a comenzar de una vez con la entrevista. Excelente. Bueno, primero antes que nada queremos preguntarte sobre tus inicios. ¿Cómo empezó tu gusto por el fútbol? Bueno, realmente, siempre que lo recuerdo desde muy, muy, muy chico, ¿verdad? O sea, tal vez tengo memoria como de los cuatro años por ahí. Ya me gustaba el tema del fútbol y bueno, yo soy oriundo de San Isidro Heredia. Hay un pueblo ahí que se llama San Josecito, San Isidro Heredia. Y entonces ahí me llevaba a la plaza, jugábamos. En la casa teníamos un espacio ahí para poder patear la bola. Entonces, bueno, siempre me pasaba literalmente jugando todo el día. Mi mamá me regañaba, que tenía problemas que lloví, que era barrial, que era rayería, lo que fuera. Yo siempre estaba jugando con los vecinos y todo. Y bueno, ahí siempre ahí fue creciendo la pasión por el fútbol. Y bueno, ya después, conforme fui creciendo, ya fui tomando más seriedad en el tema. Hice liga menor en la Liga Deportiva La Juelense, una parte. Después tuve una pequeña pausa ahí, me volví al pueblo. Jugué incluso en terceras, digamos, en la primera edición de Linafa, era algo así, no me acuerdo cómo se llamaba. Y jugué con, de hecho, con Jekyll Venegas. Hay un tiempo, después me fui para la Universidad de Costa Rica. Y ya ahí terminé de ser la Liga Menor, ¿verdad? Alto proceso, alto rendimiento y primera edición. Y fui con la Universidad de Costa Rica casi, un poquito más de nueve años más bien. Y después me tuve un retiro, una pausa ahí como de tres años casi. Por unos temas familiares que ocupaba resolver. Y después volví a Jicaral en segunda. Ascendimos y para Grecia dos años y ahora con Cartagines. Así está el tema. Perfecto. Y José, en ese transcurso, ¿verdad? De ya intentar profesionalizarse, ¿verdad? En el fútbol. Desde siempre tuviste claro que ser defensor central era tu posición. Porque una característica de tu fútbol es que también tenés gol. Entonces, por ahí tal vez fuiste en algún momento, partícipe en otra posición, ¿verdad? No, de hecho, bueno, yo a nivel de fútbol ya profesional jugaba. Bueno, de hecho, debuté como lateral derecho. Cuando era muy, muy chico, si era ya volante ofensivo o diez o esas cosas. Pero ya como me fui creciendo, cada vez me fui haciendo más rudo. Entonces, bueno, ahora me pusieron en posiciones defensivas. Y de hecho, bueno, jugué lateral derecho mucho tiempo, muchos años en la Universidad de Costa Rica. También como contención en algunos partidos. Y ya cuando tuve ese parón, ¿verdad? Después cuando volví, quizá por la edad, por la experiencia, etcétera. Ya empezaron a tomarme en cuenta un poco más como central. De hecho, Justin Campos en Jicaral y Erick Rodríguez, que lo estuve ahí. Los dos me utilizaron como defensa central. Y ya después, ya sí fui prácticamente firmado en Grecia. O sea, tomé en cuenta como defensor central. Aunque igual jugué algunos partidos, poquitos, de lateral y otros de contención. La gran mayoría fueron de central. Y ya, bueno, ya me fui asentando en esa posición. Me gustó muchísimo. Y ya ahora sí, ya me visualizo ahí únicamente. José, ¿y cuál es? Sí, hay que jugar en cualquier posición. Aunque sea portero, yo juego portero. Sí. Y si me pones de novia, bueno, voy con todo. Genial. Sí, claro. Y ¿cuál es tu sensación de ascender con Jicaral en segunda edición? Después de todo lo que pasaste. Después de, bueno, ahí contaste tus problemas familiares. Entonces, ¿cuál es más o menos esa sensación de quedar campeón con Jicaral y ascender a la primera edición? Bueno, la verdad es que obviamente es muy bonito. Todo campeonato siempre tiene una salsa diferente. Y ya había ascendido, ya me ha tocado ascender con la Universidad de Costa Rica cuando el técnico era José Yacone. Habíamos ascendido en la U en el 2013, si no me equivoco. Y, bueno, fue un campeonato muy bonito por todo lo que se hizo a lo largo del año. Este de Jicaral también obviamente tiene muchísimo significado porque venía de casi tres años de no jugar al fútbol, de no haber hecho pretemporada. Me tuve que, bueno, yo tengo familia, ¿verdad? Tengo mi esposa, mis dos hijos y un perro que es muy importante. Y resulta que me fui a jugar al perro de Jicaral. Entonces me fui con el perro de Jicaral y fueron poco más de cinco meses en los cuales tuve que adaptarme, tuve que adaptarme al clima, a volver a jugar, a volver a ese ritmo, a segunda, que es un, pues la verdad es un campeonato sumamente competitivo, los cuales ves jugadores que tienen muchísima intensidad. Y tal vez un fútbol no tan táctico como el de primera, pero sí es bastante, bastante complicado. Y obviamente me costó trabajo adaptarme. Sin embargo, a lo largo del tiempo, con enfoque, con constancia y trabajo, por supuesto que me empecé a sentir más cómodo. Y sí, obviamente se siente muy bonito ganar un campeonato, ¿verdad? Ya sea de segunda o de primera, pero claramente con el que acabamos de lograr con Cartaginés, eso no tiene ningún tipo de precedentes y es una bendición muy grande. Sí, definitivamente. Y José Gabriel, bueno, cuando diste ese salto, ¿verdad? Primera edición fue con el Municipal Grecia. En esa campaña y en esos años que estuviste con Grecia, tuviste un muy buen desempeño. Tanto así que inclusive fuiste llamado a un microciclo con la selección. ¿Cómo podrías decir que fue esa sensación? Porque ya normalmente las personas que llaman a la selección suelen tener procesos con la propia selección y vos ya tenías, como mencionaste, una edad y ya habías venido en el retiro y estabas como comenzando, por decirlo así, nuevamente a instalar el mundo del fútbol, ¿verdad? Y tuviste la suerte de que lo estabas haciendo con un muy buen nivel. Entonces, esa sensación de ver que estaba como renaciendo José Gabriel Vargas en el fútbol, ¿qué podrías decirle a esa gente que tal vez está pasando por lo mismo, verdad? Que tal vez no vieron su futuro en el fútbol, pero que ahí está. O sea, ¿qué mensaje le podría dar a usted a esas personas? Bueno, buenísima la pregunta, Tomás. Y sí, bueno, a mí realmente siempre me ha gustado mucho el tema del crecimiento personal. Bueno, después de un tiempo para acá. Y para mí es importantísimo el hecho de uno nunca renunciar, de nunca darse por vencido y que si uno tiene un sueño, un objetivo, una visión, apegarse a ello y darlo todo. La verdad es que no importa el que dirán, no importa esas personas, esos detractores, ¿verdad? Que uno también necesita en este proceso. Por ejemplo, en el proceso de ustedes ahorita están emprendiendo con, ¿verdad? Con Notifood, hacer que ser la marca. Todo es importantísimo. El ustedes nunca fallecer, el ser constantes, el ser perseverantes. Entonces, todo es importantísimo. Y bueno, yo en lo que me compete, ¿verdad? Que es el fútbol. Yo lo hablé con mi esposa cuando tomamos la decisión de volver a jugar fútbol. Yo le dije, mi amor, si yo vuelvo a jugar, vuelvo como tiene que ser, ¿verdad? Como ser un jugador profesional en todos los ámbitos, en alimentación, en descanso, en trabajo extra. Y bueno, así fue. Yo obviamente ocupo, necesito mucho de la ayuda de ella, por el tema de que tenemos dos hijos y responsabilidades y demás. Entonces, por supuesto que ella se pone la 10. Hacemos un gran equipo como pareja, como familia que somos. Y bueno, eso también es importantísimo, ¿verdad? El uno apalancarse de personas, rodearse de personas, que sean mejores que uno, que lo impulsen a ser mejor, que no te dejen caer en esa zona de confort y que realmente te empujen hacia adelante. Y bueno, eso es vital, es importantísimo. Y bueno, básicamente, por ahí anda la cosa. Pues, Gabriel, ¿y por qué elegiste a Cartago? ¿Por qué la decisión de irse a Cartago Inés siendo pretendido por diferentes equipos del país? Sí, bueno, eso fue una historia un poco larga, un poco extensa, pero sí. Bueno, gracias a Dios, después de las buenas temporadas con el Municipal Grecia, sí tenía bastantes ofertas, gracias a Dios. Y obviamente al trabajo y al esfuerzo. Sin embargo, yo, desde que volví al fútbol, había hecho un mapa de sueños, eso se llama, un tema de imágenes, pegar imágenes y tener esos objetivos claros. Y yo tenía ahí, con mi esposa habíamos hecho el tema y yo tenía ahí la espinita de querer jugar con Cartaginés, de ayudar, ¿verdad? Con mi granito de arena para poder romper esa racha de tantísimos años que tenía de no ser campeón. No era aficionado al Cartaginés. De hecho, o sea, ya uno cuando juega a fútbol, ya uno deja esa parte de aficionado de lado y se enfoca en ser muy profesional. Sin embargo, sí, siempre me llamó mucho la atención. Y cuando el Cartaginés mostró interés en mí, a mí me generó muy buena espina. Estaba ya con muchas posibilidades de estar en otro club tradicional. Y bueno, por razones del destino, Dios, toda la innovación empezó a darse más bien hacia el lado del Cartaginés. Y bueno, mi esposa y yo le empezamos a hacer la fuerza. Y bueno, gracias a Dios se dio. A mí me quedó todavía un año en contrato con Grecia. Y bueno, Cartaginés, por dicha, y gracias a Dios se dejó mi ficha. Y bueno, un año después estábamos celebrando el ansiado campeonato. Entonces, realmente fue una bendición y fue algo maravilloso. Bien, sí, en esas rondas finales, ¿verdad?, del campeonato pasado, hubo una situación que, como mencionaste, que te gusta lo de superación personal, que pudo haberse inmerso, ¿verdad?, en ese tema. Porque en las semifinales contra el club Soler Herediano, anotaste en el partido de ida, sin embargo, en el partido de vuelta, viste la tarjeta roja. Entonces, pasaste como de ser el héroe al villano en ese lapso, ¿verdad?, mientras culminaba el partido. ¿Qué? ¿Qué puedes decirnos de esa sensación? Tal vez antes de que Jekyll anotara el gol de la ventaja, ¿qué pasaba por la mente José Gabriel? Si se puede transformar en palabras, ¿verdad?, porque... Pasaban tantas cosas, no tienes idea, Tomás. Pasaban tantas cosas. La verdad es que, bueno, después de la expulsión, en el momento que yo veo la tarjeta, yo veo que no hay nada que hacer. Obviamente, voy pensando en cantidad de cosas. Y, bueno, lo que acoté ahí en el momento, decir a los compañeros que me iban topando, es, dale, yo sé que ustedes pueden, multiplíquese, multiplíquese, que esto lo sacamos. Pero, obviamente, llegué al camerino devastado, con un sentimiento bajo, ¿verdad?, energía baja, como de culpabilidad, y se siente bastante, bastante feo. Sin embargo, bueno, llegué, me senté, y como a los 10 minutos, más o menos, entraron mis compañeros, totalmente empoderados, tirándose para arriba de unos a otros, diciendo, vamos a respaldar a Vargas, vamos a respaldarnos entre nosotros, esto lo sacamos, somos una familia. Y vi a, y prácticamente a todos en esa misma sintonía. Entonces, yo dije, no, esto, y yo me puse de pie, y yo dije, esto ya lo sacamos, esto realmente lo vamos a ganar. Y, bueno, ya empecé, yo más bien, ya me, me, verdad, me empoderé también, y le dije, vamos a sacar esto adelante, ustedes pueden, y ya lo mismo, ¿verdad? Dale, multiplíquese, yo confío en ustedes, y así uno por uno. Y ya, realmente, ya sabía que teníamos muchas posibilidades de poder ganar el partido, porque, por la actitud, simplemente por la actitud que mostraron mis compañeros cuando entraron al medio tiempo. Y, y bueno, ya después, cuando se fueron, ya otra vez quedé solo en el camerino, con, con un utilero, y, y bueno, yo ahí saqué el teléfono y jugué a apoyar el partido desde el teléfono, me pude sacar el teléfono, entonces resulta que pongo la aplicación y suena un pinto afuera, y, y yo ya, veía que en el teléfono todavía no había, no había pasado nada, y dije, no, no puedo ver el partido, entonces apagué el teléfono, voy a ir a bañarme, voy a ir a meterme a la ducha, y aquí me quedo todos los 45 minutos, y, y, ve, eran cinco minutos, no escuchaba nada, y yo dije, no, me lo ocupo de salir de aquí, era una ansiedad tremenda, o sea, tenía de todo, y bueno, cuando, ya me estoy terminando de cambiar para ver qué hacía, porque no tenía un plan definido, llegó, o sea, se escuchó como la celebración y el utilero, porque era bastante aficionado al Cartagena y ese día en el Nacional, y, y llegó el utilero pegando gritos, gol, 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 entonces ya yo me volví loco y salí, una descarga tremenda, una descarga impresionante, y, y bueno, cuando, cuando pasó ese gol, ya eso me quedé afuera, ya, ya, yo no podía estar ahí afuera, digamos, en el Nacional, y yo me quedé afuera, y yo, yo le decía a todos los que están ahí, dígales que no me digan nada, yo aquí me voy a quedar, y ya pasaba dando vueltas de un lado para el otro, gritaba, todos los saques de banda, a favor, todos los saques de banda, lejos del marco nuestro, todos los saques de puerto, todos los celebraba, y ya cuando pito el árbitro, sentí, obviamente, muchísima gratitud, y, y, y sabía, sabía que, que sacar a Redia era algo muy importante para nosotros, más de la forma como se dio, y, y pues, ya ahora me tocaba, prepararme durísimo, para ver si iba a ser tomado en cuenta para la gran final, porque sabía que iba a estar dos partidos fuera, entonces, eso fue, eso fue lo que sentí en ese momento. perfecto. Perfecto. Y, y José Aurel, contanos un poco de, de qué se siente formar parte de un histórico equipo que esperó 81 años para ser campeón, contanos un poco esa alegría tan, tan tremenda para todos los aficionados como vos. Sí, bueno, la verdad es que, eh, es algo, como lo dije anteriormente, sin precedentes, algo que, que nosotros, eh, y nadie, yo creo que nadie tan siquiera lo, lo ha logrado, logró dimensionar, ¿verdad? Y, que todo lo que se ha hecho, creo que, hoy que estamos viviendo el post campeonato, eh, se siente algo totalmente diferente en esa provincia de Cartago, la verdad es que, eh, la gente volvió a creer, la gente, eh, se dio cuenta que estaba en la provincia de la fe, eh, la gente, los cartagineses ya, como decimos, ¿verdad? No creen en nadie, están obviamente, eh, realizados con muchísimo, muchísimo mérito por esperar tantos años, por ser la, la afición más fiel de, de hijo yo, diría yo, de Latinoamérica, ¿verdad? Eh, eh, definitivamente, eh, se siente muy bonito, muy bonito, eh, se sintió, obviamente, en su momento, a la hora de, de que pitó el árbitro el final del partido y poder, eh, alzar esa copa, se sintió maravilloso, pero, ahora, ver, ver cómo ha cambiado la provincia para bien, ver cómo, eh, la gente, ¿verdad? Con ese profundo agradecimiento, eh, le transmiten a uno todo lo que, todo lo que tuvieron que pasar por tantísimos años, todas las personas que no estuvieron, para ver a Cartagena es campeón y, y, y sentir esa felicidad y ese agradecimiento de, de parte de ellos, es, la verdad, es algo, es algo muy, muy lindo y, y muy agradecido también con Dios por, por permitir, por permitirme vivirlo y, y por haber sido, poder haber sido, ¿verdad? Un, una herramienta ahí dentro de la cancha para poder darles alegría a los brumosos de corazón. Totalmente, sí. Yo recuerdo venir una semana después del campeonato y que todas las calles, yo estoy ahorita aquí en Cartago y todas las calles todavía con las banderas allá afuera y todo, era un ambientazo todavía. Bueno, vos no me dejas mentir, ¿cierto, Tomás? Estás ahí en Cartago. Sí, sí, no, todavía, yo sé de las ventanitas, las banderitas pegadas y todo. Pero la gente, la gente, sobre todo la gente, ¿cierto? Ah, sí, 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 sí. Es diferente. Más feliz de lo normal. No solamente más feliz, por supuesto más feliz, pero como que ya, digamos, siento que ya creen que todo es posible. De hecho, uno se ha dado cuenta, le han contado un montón de historias y uno se da cuenta de que las personas, de verdad, a través del fútbol, es increíble lo que mueve el fútbol, pero, o sea, están viviendo su vida de manera diferente. O sea, ya como un tema de, de si se pudo quedar campeón, si logré ver a Cartagena es campeón, se puede lograr cualquier cosa. Entonces, realmente, es algo muy, muy positivo, porque es que, bueno, sí, eran 81 años, eran muchos fracasos acumulados, pero bueno, gracias a Dios, y como lo he comentado, lo he comentado en algunos programas deportivos, no hay, no hay mal que dure 100 años, y gracias a Dios, se nos pudo dar, y bueno, ahora, por supuesto, la afición nos está exigiendo más, con toda la razón, y nosotros queremos darles más, a pesar del campeonato, de inicio del campeonato, no ha sido el esperado, sin embargo, bueno, el equipo, cada partido que pasa, va mostrando mejores cosas, y bueno, también viene pronto el resto de CONCACAF, ¿verdad? La otra semana, entonces, también es importante, nos estamos apartando muy duro, para hacer un muy buen papel, en ambos torneos, y lograr los objetivos planteados. Bueno, este camerino de Cartaginés, tiene jugadores de mucho peso, ¿verdad? A nivel histórico de Costa Rica, y también jugadores que venían saliendo, ¿verdad? Entonces, ¿qué podría ser esa combinación de camerino, que hubo, por ejemplo, con jugadores como Marcel, como Barrantes, como Guevara, que bueno, Barrantes y Guevara, ya habían sido campeones, con diferentes equipos, sí, sí se siente esa, ¿cómo podríamos decirlo? Como esa jerarquía, bien respaldada también, hacia los jugadores jóvenes. Sí, claro, yo creo que es importantísimo, el poder, eso tiene gran mérito, ¿verdad? La parte administrativa, y el cuerpo técnico, por haber formado este equipo, es importantísimo, lograr generar esa mancuerna, ¿verdad? De jugadores de experiencia, con juventud, y bueno, creo que, es importante, todo lo que, lo que empujaron esos jóvenes, la verdad, el ver a, a Chacón, como si fuera, un gran jugador, que tuviera 600 partidos, clase A, ahí, a Barahona, que de hecho, actualmente está teniendo, un súper torneo, el mismo Ronaldo, jugadores jóvenes, que vienen de la cantera, es importantísimo también, y ya después, ver a, a jugadores también muy importantes, como lo fueron, José Quiroz, Diego Sánchez, y que lograron compenetarse muy bien, por supuesto, con jugadores de mucha experiencia, como los Barrantes, Marcel, Guevara, Briseño, y bueno, pues, Jaquiel, que también ha sido campeón con Pérez, y bueno, toda esa, toda esa experiencia, esa, esa experiencia, le da esa, esa tranquilidad, en los momentos difíciles del partido, cuando hay que, sufrir, ¿verdad? Se sufre, tal vez con, con, con un poquito más de experiencia, valga la redundancia, ¿verdad? Se sufre, se sufre de una manera, ya conocida, ya sabe que hay momentos, en que uno tiene que sufrir, lógico, y, y cuando hay que apretar, ¿verdad? Y ese empuje, lo dan los jóvenes, ¿verdad? Y, es importantísimo, contar con ese ímpetu, que tienen ellos, de, de que, quieren comerse el mundo, a nivel futbolístico, y, y que, todo es posible, entonces, realmente, se hizo una muy buena labor, y, por dicho, se logró, esa mancuerna, generar esa mancuerna, de jugadores, de jóvenes, con, con jugadores de experiencia, en los últimos años, los clubes chicos, han destacado mucho, en, llega con CACAF, incluso, bueno, ya la heredía, nos apisa, y, y a la juanense, han sido campeones, después del campeonato, logrado aquí, en el suelo nacional, ¿qué podemos esperar, del cartaginés, en el juego con CACAF? Bueno, ya cartaginés, había sido campeón, en el 95, si no me equivoco, entonces, bueno, eh, ya, yo creo que, uno como futbolista, como deportista, alto rendimiento, uno no puede, eh, caer en mediocridad, y, y decir, bueno, ya ahora, porque somos campeones, ya, ya logramos, eh, lo inesperado, y ya por eso, ya podemos sentarnos ahí, y, y no aspirar a nada más, yo creo que, de eso no se trata, mucho menos el fútbol, ¿verdad? Ni la vida, ni el fútbol, se trata de ir meta tras meta, objetivo tras objetivo, cada vez, ir mejorando, cada vez ir creciendo, y, bueno, Cartaginés, es el campeón nacional, está obligado, obligado a, a meter en zona de clasificación, para, para lograr luchar, por el bicampeonato, que hace muchísimos años, no se da, si no me equivoco, es del 2014, entonces, nosotros estamos, eh, enfocados en clasificar, primer objetivo, eh, lograr ganar el grupo, segundo objetivo, eh, y tercer objetivo, lograr el primer lugar, eh, para poder, eh, luchar por el campeonato, eso a nivel local, y a nivel de CONCACAF, eh, sabemos que el camino es largo, que es difícil, y que, eh, para muchos puede ser imposible, pero, si nosotros lo creemos posible, eh, yo siempre he dicho, ¿verdad? Si uno lo, si uno lo cree, primero acá en la mente, lo puede crear en su realidad, entonces, creo que si nosotros, eh, jugamos ese campeonato, eh, con ganas, con muchas ganas, de, de poder, eh, alzar la copa, eh, creo que, es simplemente cuestión de que los partidos pasen, de estar muy concentrados, de estar muy enfocados, y, y de quererlo más que el rival, y si lo hacemos así, pues Cartaginés tiene grandes posibilidades, de poder lograr el título también en Coacab, debido a que tenemos un gran equipo, un equipo muy bien conformado. De hecho, incluso, eh, el Cartaginés se va a intentar al, al Real España de Honduras, eh, por ahí, se dieron unas declaraciones, de un periodista reconocido, diciendo que ya el, el, el Real España es mucho mejor equipo, que el Cartaginés, incluso menospreciando a nuestro fútbol, que, que, que puedes opinar sobre esto. Como te lo dije al principio de la entrevista, uno necesita detractores, yo creo que, eh, el fútbol puede pasar cualquier cosa, eh, y ellos están en su, en toda la libertad, ¿verdad? En su plena libertad de poder decir que el Real España es el mejor equipo de Cartaginés, y esa es la realidad en que ellos viven, y está bien, y es respetable, y, y bueno, nosotros sabemos lo que tenemos, sabemos de lo que somos capaces, y, pues, queremos, queremos seguir trascendiendo, entonces, bueno, va a ser un, una gran serie, eh, lo que vimos del equipo del Real España contra el Estelite, un equipo, ¿verdad? Eh, que tiene también lo suyo, que hay que cuidar, por supuesto, los detalles, pero, pero confiamos también en, mucho en nosotros, en lo que podemos lograr, y, y nosotros bien enchufados, bien conectados, eh, somos un equipo bastante complicado. El primer top que te vamos a pedir que conformes, es el top 3 de centrales a nivel mundial, podemos hacer la parte con centrales ya retirados, y otros 3 que estén en la actualidad jugando a nivel europeo, puede ser también de aquí de Costa Rica, pero, a nivel europeo está permitido también. Ok, primero los retirados. Sí, debo las ahí, primero los que, los históricos, digamos. Los históricos. Bueno, Cannavaro, Cannavaro, eh, de los que vi, ¿verdad? De los que vi jugar. Cannavaro, eh, me gustó mucho, eh, me apudiste a pensar, eh, Puyol, por supuesto, Charles Puyol, Cannavaro, y, bueno, como siempre he sido madridista, no puedo dejar por detrás ahí, a Fernando Hierro, entonces, ¿y de los actuales? De los actuales, bueno, eh, por supuesto, Virgil van Dijk, ¿verdad? Eh, me gusta mucho también, eh, ¿cómo se llama? El del, el del City, el capitán, eh, ya se me fue el nombre. Rubén Díaz. Rubén Díaz, Rubén Díaz, el portugués, sí, Rubén Díaz, y, eh, obviamente no puedo dejar a Sergio Ramos por detrás, que, a pesar de que tal vez no está en su mejor momento, eh, siempre es un súper defensor. Y, José, ¿un top tres compañeros con los que has compartido Camerino? ¿Top tres compañeros de los que he compartido Camerino? Bueno, tengo muchísimos, 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 pero, tengo a mi gran hermano y socio, ¿verdad? De vida, incluso, Mauricio Pintero, que ahorita, seguimos siendo compañeros, fuimos compañeros mucho tiempo en la Universidad de Costa Rica, y ahora, volvemos a toparnos ahí en el Cartaginés. Eh, bueno, Mauricio es uno, eh, el otro es, eh, Lucas Gómez, que ahorita está en, municipal, y, y bueno, eh, el otro, porque solo tres tengo, eh, Fernando Paniagua, esos, esos tres son los que, los que, digamos, tenemos un grupito, igual ahí, por ahí también está Leonardo Madrigal, que, éramos un grupo ahí, de cuatro inseparables, cuando estábamos en la U, disfrutamos mucho esas, esas épocas, y, y me anoteo con ellos, sin embargo, bueno, ahí puedo mencionar un montón, digamos, de los que tengo ahorita, todos son calidad, y, de hecho, bueno, ahora, solo tuve, estuve seis meses con Paolo, y, una amistad tremenda con Paolo, eh, de hecho, tengo muchísimos, pero, por eso, me pusieron en una situación complicada, porque, no me quedaron. Esa era la idea, esa era la idea. Ya se van a enojar. Y, José Gabriel, el último top, tres entrenadores que, que te hayan marcado. Bueno, eh, otra vez, ¿verdad? No, realmente, eh, por, por todo lo que viví, digamos, en, en tema de mi debut, eh, de lo que yo, necesitaba mucho en ese momento, ¿verdad? Esa confianza, y, y esa, y ese, y esa, esa táctica que tanto se necesita, ¿verdad? Esa parte táctica que tanto se necesita en primera edición, eh, y siempre, le voy a estar muy agradecidos a Johnny Chávez, ¿verdad? Johnny Chávez, y después lo tuve, nuevamente, en Grecia, y la verdad es que es un, enorme entrenador, eh, le agradezco montones por todos los aprendizajes, eh, el segundo, porque, ya estaba siendo un jugador, eh, más maduro, y, me dio esa, confianza extra, confió en mí, para ser el capitán de, de la Universidad de Costa Rica en ese momento, fue cuando de hecho ascendimos a, de segunda a primera, y después mantenerme con esa confianza, y esa constancia en los partidos, y, y, y bueno, eh, también me ayudó mucho en la parte táctica, eh, José Yacone, y, eh, de número tres, eh, tal vez no, no suene mucho, su nombre, pero también me dio muchísimas enseñanzas, eh, sacó su tiempo cuando era asistente, muchísimo de su tiempo, y después cuando era entrenador, me dio muchísimas herramientas para crecer, y también me ayudó mucho, eh, después en mi, en mi rol que tuve en el municipal Grecia, y es, eh, Roberto Castro, que es el, que es asistente actual de, de, de Douglas Equeira en San Carlos, él estuvo de técnico, como doce fechas en Grecia, y me ayudó muchísimo, la verdad, y ahí podemos seguir mencionando, pero como dijeron solo tres, sí, lo que decimos en mi carrera, Johnny Chávez, Yacone, y, y Roberto Castro. Perfecto, José Gabriel, de verdad, muchísimas gracias, espero la hayas pasado súper bien, eh, que hayas disfrutado esta entrevista, de parte de Notifoot, te deseamos muchos éxitos en este torneo, en, con CACAF, y en, y en tu vida ya sea personal, y, y muchísimas gracias por estar acá con nosotros, un placer, saludos de nuevo, Tomás y José, eh, la verdad es que, eh, bueno, la pasé muy bien, eh, uno siempre, como lo dije al principio, ahora, lo motiva mucho a hablar de fútbol, y, y bueno, ahora, a enfocarse muy duro en el campeonato, en CACAF, y, y seguirla, seguirla haciendo en grande y en gigante, verdad, que, que para eso vinimos, entonces, sí, les agradezco mucho a ustedes, y a todos los que, los que pudieron ver el, el, el programa, la, la pequeña entrevista, y, bueno, ahí, nos vemos pronto, pura vida, pura vida, pura vida, muchas gracias.